Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy el italiano motero y este es un canal de viajes en moto 100% en español pero con acento italiano. En el vídeo anterior habíamos recorrido la mítica ruta de la cabra desde el Muñécar hasta el puerto de Suspirro del Moro, en Granada, junto a mi amigo Emiliano, venido desde Italia con una moto de hace 23 años. En este episodio vamos a recorrer las alpujarras granadinas para ir a comer jamón en el pueblo más alto de España, Treveres. Después de la intro empezamos. ¿Qué pasa? Otro vídeo del italiano motero y del otro italiano motero. Bien, Emiliano. Aquí estamos con las motos en Legrín. Esto es la alpujarra granadina. Hay dos alpujarras. La de la provincia de Granada y la de la provincia de Almería. Bueno, ahora son las 1 y tenemos hambre y vamos a comer a Treveres, que si no me equivoco es el pueblo más alto de Andalucía, si no me equivoco. O tiene que ser uno de los más altos. Y también es la patria del jamón de Granada. Ahí se come. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Ahí te tienen que volver con una patria del jamón, así, en la moto. La metes ahí detrás de la maleta. No, tome la espada y yo con la espalda. Sí, tranqui. Pues venga, vámonos. Vamos, y andiamo. Andiamo. Y andiamo. Aquí los pueblos de la alpujarra de Granada tienen unos nombres que para nosotros son impronunciables. Mondújar, Besnar, Tararás, Soportújar, Cosvíjar. Vamos. El drone fue volar, ¿eh? Eeeeh, no. No. Pues no, señores. No se puede volar en casi toda la provincia de Granada. Si abrís el mapa de en aire de drones, cosa que tenéis que hacer siempre antes de volar un drone, por favor no os confiéis, os aparecerá una buena mancha roja en prácticamente toda la provincia. No entiendo por qué, pero esto está todo rojo, así que no se puede volar. No entiendo por qué se puede volar. ¡Ah, marda, que se pasara! ¡Grande! 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 ¡Aha, mi ha fatto pasare la macchina! ¡Ah, ha, 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 ha! La macchina la ha lasciatá allá. Espera si lo tiene que suonato la macchina. ¡Va! ¡Norda de la Palabra! Sí, me piacciono un poco ¡Vinca! 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 ¡Están enormes! ¡Vinca! 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 Pues sí, justo aquí está la serie de una empresa líder en transporte internacional de mercancía por carretera. Así que ojito con los camiones cuando pasáis por aquí. ¿Otra vez estamos en Sierra Nevada? Sí. Me gusta mucho. Qua su fa caldo. 25 grados. Porca vaca. A Novembre. ¡Vinca! Mira, Lanjarón. Este es un pueblo de agua termal. De hecho hay una marca de agua que se llama Lanjarón, muy famosa en España. ¡Vinca! 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 Esto es una zona que se llama... de las brujas las stregas sí, es verdad, lo he letrado en algún lugar ¿cómo se llama aquel americano famoso por las stregas? oh Dios, en esa ciudad donde se han bruciado no sé cuántas mujeres Salem, es como se llamaba la ciudad de las stregas ¿cuál es? Salem, de los Estados Unidos se fue una ciudad de la ciudad de las stregas con el mayor número de mujeres en el mundo pues sí, los juicios de Salem esto pasó de verdad en el siglo XVII aunque las personas ejecutadas principalmente mujeres acusadas de burjería no fueron en realidad quemadas en aquella época, en las colonias británicas el castigo era la horca en Europa, sin embargo el castigo por hereje era efectivamente la hoguera que se consideraba algo así como una forma de purificar el alma y aquí estamos entrando en Soportújar parada obligatoria si pasáis por las alpujarras granadinas os va a dar la bienvenida una estatua de una bruja justo en la entrada del pueblo y justo aquí, cuando nos paramos pasó esto bueno, tenemos algún problema con la moto de Milano parece que le está le está tirando agua del radiador bueno, ¿os habéis dado cuenta de que la moto ha empezado a tirar líquido refrigerante justo justo delante de la estatua de la bruja? no sé qué pensar, esto parece una maldición en toda regla es que tenéis que saber que Milano había comprado la moto desde hace una semana y prácticamente con sólo un cambio de aceite y una batería nueva se había embarcado desde Roma hasta Barcelona y luego había bajado toda la península hasta Málaga cuando vi la mancha en el suelo y al lado de su moto me dije ya está, este deja la moto aquí y me lo tengo que llevar de paquete menudos huevos tiene el tío pero es algo de que tenemos que... tenemos que preocupar o... no, no, no nada, nada la moto... la moto va bien 1.500 euros del 99 en realidad no había que preocuparse porque la moto no calentaba ni nada así que tiramos pa'lante y nos fuimos a ver Soportújar el pueblo de las brujas la leyenda dice que este pueblo fue elegido tanto por brujas como por hechiceros para realizar sus reuniones secretas los datos históricos desvelan que Soportújar fue repoblada tras la reconquista por migraciones de gallegos con ellos trajeron diversas historias y leyendas paganas es entonces cuando a los habitantes de este pueblo granalino se les empezó a llamar brujos de allí que Soportújar comenzara a llamarse como pueblo de las brujas en cualquier rincón verás una referencia a ellas ya sean en plaza cuevas o hasta en los menús de los restaurantes ahí está la alpujarra el pueblo el mirador y y esto de las brujas y aquí van las motos en el millano antes le empezaba a gotear un poco de agua parece de radiador así no se le va a calentar la moto y va a salir ardiendo ¿no? dice que no todo bien todo regular como se dice cuando el nivel es alto el nivel es alto puede botar un poco puede botar un poco bueno venga vámonos vamos para través y muy pero que muy hambrientos sobre todo yo nos pusimos en marcha para recorrer los últimos kilómetros para llegar a Treveres era ya muy tarde las dos y media pasada y el millano me estaba diciendo de comer en cualquier lado pero no señor si vienes a las alpujarras tienes que ir a comer jamón a Treveres lástima que no nos paramos en los siguientes pueblos pampaneira capileira pitres y portugos pero todo no puede ser y nuestros estómagos se estaban retorciendo por el hambre teniendo en cuenta también que nosotros habíamos hecho ya la ruta de la cabra entera y parte de las alpujarras teníamos muchos kilómetros ya encima para hacer mediodía así que el hambre se estaba apoderando de nosotros bueno sobre todo de mí ¡Rebeles! ¡PREPARA UN TÍLO DE CARNE! ¡PREPARA UN TÍLO DE CARNE! ¡Vamos a poner la moto ahí! ¡Ragazzi! Se llama restaurante Nuevo González y esto es Treveres por lo visto la parte más arriba de Treveres tiene el primato de ser el pueblo más alto de de España y aquí abajo aparcada nuestra moto allí pueblo jamonero Treveres pueblo de jamón es bono es bono es bono es bono ahí van los entrecotes no veas venga muchas gracias esto tampoco te va a gustar Emiliano no os podéis hacer idea de cómo huele esto tío y allí la tenéis la fuente del jamón espectacular y para terminar el día a Emiliano se le puso en la cabeza que tenía que subir hasta el punto más alto del pueblo pero con nuestras pesadas motos eso se hacía muy difícil así que dije hasta aquí hemos llegado la verdad es que las pasé putas para salir de ahí tengo en la mente aquí grabado a fuego el día en que nos nos metimos en un callejón sin salida no nos metimos en un callejón sin salida no nos metimos en un callejón sin salida miralo aquí arriba no nos metimos en un callejón sin salida bueno hasta aquí hemos llegado espero que te haya gustado el vídeo y si es así considera suscribirte a mi canal venga hasta luego luca no nos metimos en un callejón sin salida ya